¿Recuerdas lo divertido que solían ser los juegos SlideGun? Podrías mantenerte a un pie de distancia de la pantalla y disparar a los patos, a los tipos malos o lo que sea que te arrojen. También podrías poner el arma justo encima de la pantalla si quisieras hacer trampa. Hubo muchos de estos juegos en la sala de arcade y también jugábamos bastante en casa. Sin embargo, los juegos SlideGun solo funcionaban en televisores CRT y el género se quedó atrás cuando todos pasamos al HDTV. ¡Prepárate para nuestro Top 10 LiveGun Games que extrañamos hoy! Número 10. Área 51 Claro, el Área 51. Podría parecer basura cursi hoy, pero nos divertimos mucho jugando esto en sus días. Por algún motivo, los desarrolladores decidieron vestir a los extraterrestres con coloridos monos que parecían absolutamente ridículos. También amamos cómo explotan en pequeños pedacitos. La jugabilidad fue bastante simple, ya que solo necesitas disparar a todo en la pantalla para pasar a la siguiente área. Especialmente con dos jugadores, este juego proporcionaría una experiencia muy satisfactoria. Área 51 no podría ser el juego más complejo de este video, pero eso no lo hace mucho menos divertido de jugar. Número 9. Terminator 2. The Arcade Game. Ven conmigo si quieres vivir. Terminator 2 tenía uno de los gabinetes de arcade más impresionantes jamás creados. Debes usar ametralladoras rápidas que se montaron en el gabinete e incluso tuvieron retroalimentación forzada. En el juego, asumiste el papel dentro de uno de los T-800 Terminators, mientras visitabas lugares famosos de la película. Robaste cosas en una zona de guerra futurista, pero también viajaste en el tiempo a los 90. Presentó a algunos de los personajes importantes de la película como Sarah Connor y el último tipo malo en la forma de T-1000. Es una pena, pero Terminator 2, el juego arcade, nunca volverá. Hasta la vista, baby. Número 8. Point Blank. Los Light Gun Shooters no siempre tienen que ser violentos para ser buenos. Basta con mirar todas las horas de diversión que el Sani Point Blank proporcionó en la PlayStation original. Esta colección de minijuegos pone a prueba tu puntería, ya que necesitas rápidamente recargar y completar todo tipo de desafíos. Puede parecer fácil gracias a sus gráficos caricaturescos, pero Point Blank podría ser extremadamente difícil. Especialmente los minijuegos cronometrados. Realmente te presionaban las pelotas porque necesitabas reflejos rápidos como el rayo. Incluso recurrimos a poner nuestra arma en la pantalla para completar algunos de los desafíos más difíciles en su día. Número 7. Gunblade New York. Gunblade es otro clásico de arcade que tenía un increíble gabinete de ametralladora. Debes disparar contra terroristas en New York desde un helicóptero. La forma en que el helicóptero vuela frenéticamente por el campo de batalla no tiene ningún sentido, pero eso no hace la excepción de que sea menos divertido. Disparar a terroristas desde la comodidad de un helicóptero es una explosión. En el caso de que te hayas perdido alguno de los tipos malos, el helicóptero simplemente se dará la vuelta y te dará otra oportunidad contra ellos. Gunblade fue el emparejado más tarde con su secuela LA Machine Guns en una compilación de Nintendo Wii. Sin embargo, llevamos la ametralladora de plástico del gabinete de arcade a un Wiimote cualquier día. Número 6. Lethal Enforcers. Solo en un juego de disparos arcade influenciado por las películas de acción de los 90, veríamos policías luchando contra un helicóptero Apache con nada más que sus armas de mano. Este juego te permite jugar como oficiales de policía que responden a situaciones peligrosas como un robo en un banco, un secuestro y una fábrica invadida por delincuentes. El agitado juego hace que sea muy difícil realizar un seguimiento de la recarga, y también debes asegurarte de no disparar a ningún espectador inocente. Nos encantan los gráficos digitalizados que realmente te hacen sentir como si fueras un policía duro de los 90. Número 5. Duck Hunt. Y cómo no, también tenemos que honrar a Duck Hunt. Este título original de paquete para la NES fue la primera vez que entramos en contacto con el género Light Gun. El Zapper del NES fue la primera pistola ligera que alguna vez sostuvimos en nuestras pequeñas manos infantiles. Duck Hunt fue innovador en ese momento, ya que podías disparar a los patos en la pantalla de tu televisor. Es uno de los conceptos de juego más simples de todos los tiempos. Literal. Cualquiera podía jugarlo. También es uno de los juegos más frustrantes que se haya hecho debido a ese perro molesto que se ríe cuando fallas un tiro. Todavía escuchamos su risa en nuestras pesadillas. Número 4. Silent Scope. Silent Scope es un gran juego de armas ligeras para el jugador más paciente. En lugar de disparar frenéticamente balas contra la pantalla, debes tomarte tu tiempo y disparar al objetivo desde una distancia larga. Este juego fue el sueño de todos los aspirantes a francotirador. La jugabilidad fue muy intensa, ya que no podrías esperar por siempre para dar el tiro. Los disparos en la cabeza te darían muchos puntos extra, pero incluso perder una vez te hará sentir horrible. La versión arcade de este juego es aún más impresionante porque presenta un rifle con un alcance de trabajo. Realmente tenías que moverlo y mirar el alcance que mostraba una vista de primer plano hacia una pequeña porción de la pantalla. Ahora exhala lentamente y dispara. Número 3. VIRTUACOB 2. Sentimos mucho amor por la serie VIRTUACOB. El aspecto extremadamente básico de estos juegos y los excelentes efectos de sonido los hacen tan divertidos de tocar. VIRTUACOB 2 es nuestro favorito porque proporciona un juego muy satisfactorio a medida que derribas a cientos de enemigos. Al final de cada nivel hay una batalla de jefes y también hay un par de secciones de vehículos de alta velocidad. Los juegos Light Gun no son más básicos, entonces esto y tal vez eso es parte del encanto de la serie VIRTUACOB. Esa es la acción de Light Gun que nos gustaba en los años 90. Número 2. THE HOUSE OF THE DEAD 2. The House of the Dead 2 es un gran juego y uno de los mejores Light Guns con temática de terror que hayan existido. Proporciona un paseo agitado y divertido mientras abres camino a través de muchos tipos diferentes de Goals. De hecho, tiene una historia decente que realmente no se puede tomar tan en serio. Esto se debe a que THE HOUSE OF THE DEAD 2 tiene algunas de las peores actuaciones de voz en la historia de los juegos. La cursidad realmente lo coloca en una liga propia. Incluso tiene un spin-off llamado Typing of the Dead, donde se usa un teclado para escribir a los zombies hasta la muerte. ¿Quién dijo que los juegos educativos no pueden ser divertidos? Número 1. TIME CRISIS 2. Y claro, hay un juego de Light Gun para gobernar a todos. Y ese es Time Crisis 2. Jugamos este juego muchas veces en la sala de Arcade y más tarde en la PlayStation 2. En la versión Arcade, claro. La pistola de plástico tenía un retroceso real que era simplemente increíble. También presentaba un pedal en el que tenías que pararte para cubrir y volver a recargar. Estas dos cosas realmente agradaron mucho a la jugabilidad. Se volvió aún mejor cuando lo jugábamos con un amigo. Cada jugador tiene su propia pantalla para disparar y tienes que ir por diferentes puntos proporcionando fuego de cobertura el uno al otro. Time Crisis 2 es realmente el pináculo de Light Gun que hoy extrañamos muchísimo. ¿También tienes buenos recuerdos de los juegos Light Gun? Haznoslo saber en los comentarios y no te olvides de darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Para proteger el ciclo de vida. Hice una criatura para regalar sobre la humanidad. Este es el final de la batalla. Chisactuaciones pendejas. Y no soy LONRAD.